¡Mira esto! ¡Mira! 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 ¡Luca Ruiz Díaz! ¡Qué golazo! Y el tape dura tres minutos, me dice la producción. ¡Perfecto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Otra vez Rocha haciendo de las suyas, cediendo la pelota al área y la definición va a ser de Lucas Ruiz Díaz para marcar el gol de la victoria. Iban 41 minutos del segundo tiempo, segundo gol en el cantonato para él. ¿Y cómo se festejó el tanto de Ruiz Díaz? Que la paró de derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra más para el equipo carolino. Ruiz Díaz, el balón que pasa cerca. Otra más. Es muy interesante que armó Ricardo Arias, desborde de Ruiz Díaz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora hay plaza que se viene, Ruiz Díaz que pilla al área, toda velocidad se la cruza, viene. El pase para Benítez está, tiró, gol. ¡Gol! Ruiz Díaz, el remate de Vega, gol. El tiro libre, ya perdió la pelota, Durazno la recupera Plaza. ¡Qué bien! Ruiz Díaz en una baldosa, dejó bonchorno. ¡Gol! 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 Ruiz Díaz tiene el descuento, tiró, pegó en el palo, pegó en el palo. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!